Seguimos en este otro recorrido que vamos a cobrar hoy ¿Con qué estás haciendo? Trabajando Es que Venimos por aquí Echarnos un pequeño videito Para que ustedes puedan observar Y hoy nos venimos para Antojitos del Noa Noa Claro Es que esto es Una fiesta completa En la ciudad de Aguachapán Ahí está la cocineria estrella No Apenas no me empuches con tu comida Tampoco cariño A cortito te vas a poner Estamos en Antojitos del Noa Noa Y también tenemos restaurante El Noa Noa En la Colona Santa Isabel Ahí usted va a disfrutar de cocteles Bebidas embriagantes Y hoy hay panes con gallina A ver Así es que Usted quiere visitar hoy Pues el Noa Noa Pues aquí está Antojitos del Noa Noa Y de lunes a domingo Allá en la Santa Isabel Está lo que es Restaurante del Noa Noa Atendido de qué horas a qué horas De 10 a 10 Y si me paso de las 10 de la noche Seguimos Seguimos hasta el amanecer Que es costumbre Así que ahí está Señora para que vengan a comer Bueno Esto fue parte de lo que es el recorrido Bueno y seguimos Vaya ahí está Mire dice Asados típicos En el Noa Noa Y usted lo va a encontrar Es un emprendedor Bueno es un emprendedor Porque es una familia entera Completa Ahí está El propietario del Noa Noa En el restaurante El Noa Noa El amigo Alex Conocido en la red social Como Alejandro de la Vega Si quiere Usted puede buscarlo ahí Busque el restaurante El Noa Noa Ahora los asados típicos En el Noa Noa Pero la realidad De lo que es Es Restaurante En el Noa Noa En la colonia San Isabel Así que Y esta es la cocina Mira Por ahora ya no pasa Y aquí atrás Un poco A darle vuelta Tenemos Nos Tenemos También Los meseros Y cocineras También Que tenemos Aquí Amigos de la familia Conocente para que la niña No está Pero si ustedes ya vieron El video Que subimos El día ¿Cuándo es? El día de la andorcha El 3 Lo que fue El 4 Ahí salió la banda Del Humboldt Y salió la hija Esta maestra Pues sí Yo sé Es algo No Y aquí estoy A la parte La cocinera Y la dueña También Hola Enojada Y del oído Me dijo Dios guarde A ver carnitas Chorizo Panes rellenos Vamos a seguir Un poquito más adelante Amigos Del Big Youtuber Pues ahí estamos Para que usted Los amigos Ellos No solo son Nuestros ayudantes También son amigos De nosotros Como familia Tratémonos Porque Nos han echado la mano Con ganas Para que se haga realidad Ay a mí no me echan a cuenta Claro que sí Ahí estamos Ahí estamos A todos los hechas cortas Yo vengo Aliendo Vamos a seguir Por ahí Ya caigo Así que amigos Seguimos Ahí está Restaurante Noa Noa Se vino Se vino De su casita Para acá Vamos a seguir Más adelante Ahí está La artesanía Y seguimos Con el video Y lo que nunca Debe de faltar Por ahí Este video Que vamos a Bueno Está a continuación Continuando Fíjense Que esta señora Que tengo por aquí Con mi amigo Big Youtuber Lo tenemos en mente Y Deben ir a hacer Un video Especial A ella Un día De esto Y vamos a Platicar con ella Mire que delicia Usted Los natos De Aguachapán La rigua El elote asado El platano asado ¿Qué más? Plata no asado El elote rigua Y elotes Pues Más adelante Vamos a hacerle Un video A ella Especialmente Solo para ella Porque con esto Lo tenemos ya con él Y ya vamos a Continuar Con el video Más adelante Más adelante